Hola, ¿cómo están? Esta vez estamos en este nuevo video donde es el paquetamiento, simplemente una muestra de producto. Esta vez tenemos en nuestro poder el nuevo Milestone 2 de Motorola así como se está comercializando en el Perú, en otros países como Estados Unidos se comercializa con el nombre de Droid 2. Es, como pueden ver, la segunda versión del Milestone que presentó Motorola aquí en el Perú el año pasado es de aspecto muy similar al producto inicial solo que en este caso tiene la, digamos, la superficie de abajo la tiene de un tono no negro sino azulito y aquí es la parte posterior de un material un poco más áspero de manera que lo puede mantener uno en la mano sin temor a caerse. Nuevamente es un teléfono con pantalla táctil, ok, y teclado deslizable, teclado QWERTY real para quienes no se sientan cómodos utilizando la pantalla. Tiene 8 GB de memoria, su cámara es de 5 megapíxeles, ok, con autofocus y su flash, graba en HD, tiene un sistema operativo Android 2.1. Tengo, recién unos 3 o 4 días conmigo, he hecho pruebas para hacer transmisiones en vivo, vía internet haciendo, utilizando las aplicaciones de Ustream o Justine TV y no he tenido ningún problema. He bajado muchas aplicaciones gratuitas del market de Android y no he tenido ningún problema en la descarga, ningún problema en la ejecución. Hasta ahorita está yendo todo perfecto con el tema de las llamadas, bueno, todas las particularidades que tiene el Android es el momento de integrar la información del teléfono con la información que uno pueda tener en sus cuentas de Google. Además, como todos los teléfonos, los smartphones de Motorola, viene con el Motorola, que es esta función que permite juntar en una misma interfaz toda nuestra vida social, si se quiere decir así, la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, etcétera, etcétera. Y nada, bueno, por el momento estamos comercializando con Movistar, tanto en prepago como en pospago. Y nada, bueno, yo todavía lo voy a seguir probando y asumo que en unas semanas más tendremos la reseña en el suplemento de día 1 y podrán leer más detalles sobre el producto. Nos vemos en otra oportunidad.